El pato Aguilera para mi El pato Aguilera y ahi tenes que acotar algo despegado el que yo de aire mejor me dará la pelota era un exquisito pero la pregunta era para ser Afino o para ver si no se si jugó o no es mi amigo el pato está perfecto ah bueno hablamos pero la mamá despegó si sacalo porque no cuenta el pato Aguilera perfecto te copio ahi te responde primero porque el pato sin mirar y a mi me quedo una del pato un dia a Darío Silva en los aromas entrenando que en morocho Darío Silva le decía pato tenes que tirármela y el pato le dijo vos corre que yo se donde poner la pelota y en un partido y en un partido paso en el estadio el pato de espalda mete un paso de primera al Dario hizo gol Dario a mi me paso en un partido tambien tuve un primer tiempo tiramela, tiramela, pico solo, pico solo así no me la da y este que le pasa arrancamos, termina el primer tiempo tune petizo no me la pidas mas porque no te le voy a dar vos corre que te va a caer algo blanco y tiracete una mame así que calladito la boca listo nunca mas y el mejor contra el que jugaron el mas complicado en acá o afuera? en cualquier lado yo en la epoca de gimnasia en Argentina creo que el negro esteve en Argentina el negro esteve aparte de velocidad fuerza técnica no aparte de recien como decías aguantaba? si aguantaba si el negro aguantaba si el peor que me toco marcar que siempre en alguna reunión me preguntan alguna cosa asi yo no me gusta mucho jugar de fútbol fue yo el primer viaje que hago que lo hago con Peñalol en libertadores jugamos contra millonarios contra el atlético nacional jugaba a Valderrama yo estaba en el banco en mi vida se me paso que iba a entrar y me pone Gregorio de volante a marcar a Valderrama al si Valderrama osea que cuando yo hacía asi para arrancar a marcarlo la pelota ya no estaba el tipo ya la habia tocado ya tenia 3 pases antes que yo llegara a marcar que jugador esa palabra que jugador un despegado totalmente osea yo tenia 21 años esos momentos la pasas mal? yo no la pase mal porque estaba jugando contra un loco que estaba despegado de Valderrama claro osea yo entra era a correr a meter pata a meter a meter a meter y ir a que intentar que el hombre la tocara que sabiamos que no había chance claro la tocó en el mundial y la tocó conmigo jajajajajaja digo disfraz de payaso para el compañero mas rompehuegos el que siempre estaba haciendo una joda no habia que hacerle vos Para un poco, va a morir uno un día en una concentración, dejá la joda, que siempre estaba rompiendo las pelotas, siempre estaba, hay mucho rompido hoy, mucho jodón, tenía las máscaras, sin duda el Tato, la máscara del 2002, casi nos mata el negro ese día, nombrado acá como jodón el Tato, ¿Cómo fue esa? Esa fue un día que lo jodíamos al negro, y un día viene el Tato y el Nico, y el negro estaba en mi habitación, pero después se fue para otra, y entonces me dice el Tato, metete en el ropero, que vos sos chico, teníamos una máscara, esa tipo diabólica, tipo Crusty, pero diabólica, de verdad, que estaba ahí en la pieza donde dormían el Gonzalo y el Rubén, y yo me meto en el ropero, y me tapo todo con una frazada, y digo, vos aguantate ahí, que le decimos al negro, vos, nos vamos a contar en las otras camas, le pedimos que nos traiga una manta, y cuando el negro abra, vos saltale arriba, digo, vos me vas a matar, nosotros te separamos, nano, pero me agarran, me hace, el negro, no sé lo que es, apúrese, acá tenías uno en parte del cuerpo que no sabía quedar, no, 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 era una cosa fuera de serie, y lo mandan al negro, y claro, cuando el negro abre la puerta, me ve con esa máscara, y yo que me le hago, le hago así, salió corriendo, y se le metió en la habitación a Gregorio, no volvió la puerta, imagínate que al aire comentaba malazo, casi acá no entendía nada, el negro en inglés, portugués, cambiele un editor, y íbamos juntos, la vez, le hablaba, y fue a agarrar un Tramontina, no, no, y nos quería abrir de lado a lado, tuvimos dos noches, concentrados, durmiendo con la puerta trancada, nos quería matar, el negro, nos quería matar, literal que nos quería matar, al Tato, a Nico y a mí, y el carajo Gregorio vino, y dice, vos, déjense de joder, vos, porque el negro después, que pasó todo, nos contó, allá en África, los espíritus, de la mierda, claro, el negro se cagó hasta las patas, se quería matar, se quería matar, la pasó mal, el Tato, el Tato, siempre, era el que estaba, era el que pasaba, como decimos nosotros, jodiendo los aromos, todos el día, todos el día, todos el día, sí, dos,